señores presten mucha atención a lo que le voy a decir recibimos un artículo del fmi donde nos dice que vendrá un frenazo económico para américa latina donde mucha gente va a perder todos sus bienes y sus ingresos esto podría convertirse en una crisis monetaria sin precedente para todos los países de américa latina agudizada por una mala política monetaria en el banco central de los estados unidos o reserva federal miren el artículo que presentó el fmi el día de ayer donde le advierten a la ciudadanía dejar de gastar el dinero y más bien invertirlo en oro y tierra no en dólares y ahorita le voy a explicar por qué razón miren lo que dice este artículo del fmi lo peor está por venir y para muchas personas el 2023 se sentirá como una recesión advirtió este martes el economista y jefe del fondo monetario internacional el organismo anunció sus proyecciones económicas globales sin mucho espacio para el optimismo para este año se estima que el crecimiento económico mundial sea de tan solo 3,2 por ciento y para el año que viene solamente 2,7 muy por debajo de la inflación que tenemos en este momento aunque algunos países lo están pasando peor que otros al menos un tercio de las economías del mundo corre el riesgo de caer en una recesión el año que viene señaló el fmi lo que están pensando ellos es que la crisis económica se podría agravar mucho más una falta alimenticia por la guerra que se está viviendo entre rusia y ucrania donde no se está cosechando el trigo ni el maíz ni ninguno de los cereales y esto puede provocar que otros países grandes también tengan confrontaciones bélicas por controlar los insumos energéticos como el petróleo hasta el día de hoy hemos sabido que países que tienen grandes recursos han tenido que militarizarse porque grandes potencias e imperios han querido invadir sus territorios como es el caso de venezuela que acapara todos los medios pero otros países que tienen problemas políticos no se interfieren como si se interfieren venezuela y ya ustedes van conociendo cuáles son las razones los recursos naturales que tiene el país la invasión rusa de ucrania que sigue desestabilizando poderosamente la economía mundial y ha llevado a europa a una crisis energética severa así como la espiral de inflación en todo el mundo y la desaceleración de la economía china son para el fmi los efectos que están marcando la evolución económica mundial mientras eeuu crecerá el año que viene apenas el 1% la zona euro apenas lo haría un 0,5% dejando en claro que si las economías más avanzadas van a enfrentar un camino peligroso también lo harán aquellos países con menores ingresos como los países de latinoamérica por otro lado china uno de los mayores motores de comercio internacional tampoco está pasando por un buen momento si china se frena bruscamente arrastrará consigo a muchos países ojo con esto que tienen al gigante asiático entre sus primeros socios comerciales el fmi espera que este año tenga un crecimiento del 3,2 por ciento y el próximo año de 4,4 por ciento china venía creciendo cerca del 20 por ciento en los últimos 30 años y por eso se había convertido en la economía más grande del mundo superando a la estadounidense pero caer de un 20 por ciento a apenas un 3,2 por ciento y un 4,2 por arrastrará a muchos países que dependen de la economía china y es que la desaceleración de china se ha convertido en uno de los factores que más afecta el rumbo económico mundial especialmente los graves problemas que está produciendo en las cadenas de suministro china que controla fuertemente el comercio mundial y la actividad globales la mayoría de las cosas que nosotros compramos es muy probable que de alguna forma sean may en china incluso este computador esta cámara que estoy usando hasta este marcador tienen tecnología china si china cae se caen todos los países que dependen del gigante asiático pero que está pasando en américa latina en américa latina también se aproxima un duro frenazo económico según el informe de perspectiva de la economía mundial del fmi reafirmando la tendencia descendente que marcaría el camino de la gran parte de las economías escuchen los números este año la región crecerá a 3,5 por ciento y apenas en medio de una elevadísima inflación un veloz aumento de la tasa de interés que busca atenuar el crecimiento de los precios las monedas debilitadas frente al dólar y el flujo de capitales que emigran hacia tierras más segura en busca de mayor rentabilidad la mayoría de los inversores están invirtiendo en países como los eeuu en bonos corporativos y en acciones de la bolsa de valores mientras el aumento del precio en algunas de las materias primas en los mercados internacionales le ha dado un respiro a varias economías latinoamericanas actuando como un colchón para amortiguar la crisis también ha incrementado los costos en otros productos importados según el banco económico mundial para este año el fmi pronosticó una inflación en las economías avanzadas del 7,2 por ciento y del 9,9 por ciento para las emergente en comparación con un crecimiento del 2,3 por ciento lo cual podría hacer que muchas empresas tengan que declararse en quiebra la advertencia del organismo se produce cuando los banqueros centrales y jefes de las finanzas públicas se reúnen en washington en un foro anual del fmi y del banco central mundial uno de los temas centrales será la política monetaria que está aplicando la reserva federal de los estados unidos fed equivalente al banco central de otros países la fed se ha embarcado en una histórica subida de tasas de interés con el objetivo de bajar una espiral inflacionaria que en junio llegó a 9,1 por ciento la más alta en 40 años en este país y que actualmente está en 8,3 por ciento es increíble el nivel de inflación en comparación con el crecimiento del país el debate dará vueltas en torno a cuánto más debería seguir subiendo la tasa de interés del organismo sin provocar una recesión económica en eeuu sin dañar demasiado el resto de los países que ven como el dólar sube sin parar esto es uno de los principales problemas que hemos tenido la apreciación del dólar y la devaluación de las mayoría de las monedas en latinoamérica tu dinero ahora mismo vale mucho menos y por esa razón deberías cuidarlo y la única forma en que puedes cuidar el dinero con la grave crisis inflacionaria que viene a nivel mundial y el frenazo económico que tendrán la mayoría de países de latinoamérica es ahorrar pero no ahorrar en dólares sino comprar oro una materia prima que se ha evaluado a través del tiempo incluso invertir en tierras en bienes raíces y este tipo de inversiones que no pierden valor que aunque el mercado se desacelere por lo menos mantendrá el valor la propiedad que ha comprado y por eso nos dicen que no vayas a ahorrar en dólares sino que los convierta tanto en oro como en inmuebles y otras cosas que deberían hacer la mayoría de migrantes personas que trabajan en los eeuu y sus ganancias son en dólar es tener algunos ahorros porque muy probablemente vengan cambios drásticos en la política migratoria de los eeuu y de tener una aprobación de una ley migratoria que podría ser firmada por el presidente joe biden para tratar de minimizar la inflación recaudar dinero de los migrantes una ley migratoria podría poner miles de millones de dólares en las arcas de recaudación de impuestos en los eeuu por esa razón tú deberías cuidar tu empleo cuidar tu dinero y si te excede de diez mil quince mil dólares que es lo que necesitarías para resolver los problemas migratorios en los eeuu el resto de ese dinero no lo malgaste sino más bien inviértelo es un llamado de los expertos en finanzas y economía por aquí viene la economía mundial si tenemos una desaceleración y los eeuu pierde poder económico los países de latinoamérica que dependen de eeuu y de china la verán muy mal y algunas economías incluso podrían declararse en bancarrota hay algunos países que han optado por dolarizar sus economías lo hemos visto en el salvador en panamá y argentina y otros países que aunque tienen otro tipo de moneda el dólar en realidad es la moneda que circula en las economías estamos hablando de argentina y venezuela donde el dólar se utiliza más que las monedas locales de estos países entonces lo que debemos hacer es tratar de comprar e invertir en oro porque si te quedas con los dólares en los bolsillos podría perderlo todo la inflación se come el dinero y alguna gente no entiende cómo esto funciona tú puedes tener un billete de 100 dólares y ir a comprar un artículo que cuesta esos 100 dólares pero si lo guardas y en 10 meses ese artículo cuesta 200 dólares porque quieres decir que aunque tu billete dice 100 ahora solamente vale 50 porque no es que el producto se haya encarecido es que tu dinero dejó de valer lo mismo que valía anteriormente a esto se le llama inflación y cuando esto ocurre las economías globales tienen una desaceleración y un frenazo monetario ahora bien déjame en los comentarios crees tú que la crisis monetaria que hemos vivido en el 2023 es aún más pequeña que la que podríamos vivir en el 2024 piensa que la gente debería comenzar a cuidar su dinero no malgastarlo ir a unos eventos musicales donde vas a estar gastando mil o 500 dólares no es para nada inteligente más bien guarda tu dinero inviértelo o ahorralo porque podrían venir momentos turbulentos para la economía mundial donde incluso algunos países tendrán que endeudarse más de la cuenta y si vives en latinoamérica sabe que la mayoría de las economías latinoamericanas viven a base de préstamo pero los préstamos no se pagan por sí solo los préstamos se pagan con los impuestos que se le cobra a cada ciudadano y por eso muchas veces los países se ven en graves aprietos porque tienen tanta deuda que incluso lo que se genera con la recaudación de impuesto no alcanza ni siquiera para pagar los impuestos de esos préstamos que se le ha tomado al banco central mundial pero más allá de eso vuélvete tu propio banco ahorra préstate a ti mismo no malgaste el dinero y si no tienes cómo invertir en otras cosas por tu condición migratoria si vives en los eeuu por lo menos ahorra en dólar que a pesar de que también se desvalúa es la moneda que mantiene su valor a través del tiempo con mayor ventaja competitiva por encima de las monedas extranjera y si tienes dólar pues es más o menos un activo equivalente a tener acciones en una empresa estadounidense ya que mucha gente al final de esta historia en 2023 podrían perderlo todo y esto arrastrado por la grave crisis monetaria que viene el año entrante trabaja invierte ahorra que es sumamente importante no te olvides que si esta información te es de valor de favor te vamos a pedir que te suscriba a nuestro canal que active la campanita para que no te pierdas ninguno de los contenidos premium que estamos colgando en nuestro canal para que la gente se entere de lo que está pasando tanto en méxico en los eeuu en toda latinoamérica con la economía la inmigración y todo lo que tiene que ver con geopolítica tenemos la ventaja de que expertos en economías y abogados de inmigración nos envían estos artículos para que lo compartamos con toda la comunidad de autos baratos por eso te instamos a suscribirte y activar la campanita no se olvide que latinos unidos jamás serán vencidos para todos un gran abrazo y además que los queremos